Dios es un Padre misericordioso, un Padre que nos ama, un Padre que nos cuida. Por eso nosotros debemos estar con Él, para poder sentirnos hijos suyos. Quizás en ocasiones nosotros nos convertimos en esos hijos pródigos, pero lo importante es retornar a la casa del Padre, pues Él nos espera con los brazos abiertos. Y al igual que el hijo pródigo, nosotros también regresamos a la casa del Padre. Lo haremos previniendo al Santuario Mariano Nuestra Señora del Morro. Este próximo sábado 4 de septiembre a las 6 de la mañana iniciaremos en la cancha abajo, donde lo hacíamos siempre, y regresaremos todos juntos. Subiremos todos juntos al Santuario rezando a la Madre de Dios. Como vicaría del Padre misericordioso, los invitamos a que sigan orando por las vocaciones en este preguinar al ser morro. Pero también que nos apoyen con sus donaciones en artículos de aseo, en alimentos no perecederos y también económicamente. Que el buen Dios siga bendiciendo su vida como Él lo sabe hacer.